Así es, compré todas las figuras de King Kong y de Godzilla y las voy a regalar a uno de ustedes Así que vean este video completo para que sepan como llevárselas ¡Hola a todo el mundo gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy iremos a comprar todos los nuevos juguetes de la película de Godzilla y Kong Vamos a buscar toda la colección de juguetes de estos monstruos Así que comencemos con este video, ¡vamos! Hoy muy bien, ya estamos en la juguetería, vamos a buscar esos juguetes de Godzilla y King Kong Amo venir a estas jugueterías, tienen miles de juguetes ¡Oh, y wow! Vean esta figura de Iron Man hecha de puros Legos ¡Está increíble! ¿Cuántas piezas serán, eh? Y vean esta zona de Pokémon, vean estos peluches de Pokémon, están increíbles ¡Oh, y vean estas almohadas! ¡Están geniales! Vean esta almohada de Pikachu, se ve demasiado cómoda ¡Oh, y vean! Venden nuevas figuras de todos los personajes de Pokémon Bueno, te venden las pokebolas y toda la cosa, eh ¡Vean estos cojines de Clefairy! ¡Tienen miles! ¡Me encantan todas estas figuras de los Pokémon! ¡Oh, y venden nuevos juguetes de Paw Patrol! ¡Vean este! Son los personajes en la jungla ¡Oh, y o qué tal este camión de bomberos gigante! ¡Wow! ¡Vean estos peluches del Mandalorian! Obviamente en la sección de videojuegos venden juguetes de Sonic ¡Oh, qué tal los juguetes de Among Us! ¡Oh, de Rainbow Friends! ¡Vean! ¡Vean este es Red! ¡También tienen peluches de Rainbow Friends! ¡Tienen el peluche de Green también! ¡Oh, y o vean este peluche de Blue! ¡También está genial! ¡Oh, y claro! ¡La fiebre de Minecraft! ¡Y es que ya viene una película! ¡Y ya están vendiendo miles de juguetes de los personajes de Minecraft! ¡Vean todo lo que venden de Minecraft! ¡Está increíble! ¡Vean a ese cerdo! ¡Y también ya nos estamos preparando para el estreno de la película de Sonic 3! ¡Vean esta figura de Knuckles! ¡Y la fiebre de las tortugas ninja sigue! ¡Y es que vean! ¡Siguen vendiendo todos los juguetes de la película! ¡Y vean! ¡Tienen los peluches de cuando eran niños! ¡Son las pequeñas tortugas ninja! ¡También venden estas figuras gigantes de los personajes de las tortugas ninja! ¿O qué tal este paquete en donde vienen todos los personajes en este camioncito? ¡De la nueva serie de Disney Plus de X-Men 97 venden las figuras de los X-Men! ¡O qué tal Cíclope! ¡También sacaron el avión de los X-Men! ¡Oh, vean esta figura de Wolverine! ¡Igual de X-Men 97! ¡Wow! ¡Vean esta nueva figura de Buzz Lightyear! ¡Trae el cohete con el que Sid lo amarró! ¡Está brutal este Buzz! ¡También viene una nueva película de cómo entrenar a tu dragón! ¡Y vean! ¡Venden miles de dragones de la película! ¡También venden estos pequeños huevos en donde vienen otros dragones más pequeños dentro! ¡Y vean esta parte! ¡Venden miles de juguetes nuevos de Jurassic World! ¡Oh! ¡Y vean todos estos de diferentes colores! ¡Es una figura gigante del Indoraptor! ¡Vean estas nuevas figuras de los personajes de Miraculous! ¡Vean esta bolsa de Moana! ¡Y es que este año se estrena la secuela de Moana! ¡Vean la cantidad de juguetes nuevos de Bluey que hay! ¡Vean! ¡Es el camión de bomberos de Bluey! ¡Oh! ¡Y vean! ¡Hay nuevas figuras de los personajes de Super Mario Bros! la película! ¡Venden el Go-Kart de Mario Kart pero de Radio Control! ¡Oh! ¡Y vean lo que estábamos buscando! ¡Juguetes de Godzilla y Kong! ¡Y vean estas máscaras de Godzilla! ¡Están brutales! ¡Está increíble! ¡Oh! ¡Y vean! ¡Venden peluches de los personajes de Godzilla y Kong! ¡Vean! ¡Venden Scar! ¡Y también venden peluches con su guante amarillo! ¡Ya encontramos otro juguete de Godzilla y King Kong! ¡Vean esto! ¡Es el Godzilla que cambia de piel! ¡Vean! ¡Aquí están todas las figuras de Godzilla con King Kong! ¡Vean esa figura de Godzilla! ¡Venden a King Kong también! ¡Venden al villano Scar! ¡Venden estos paquetes en donde están peleando! ¡Godzilla contra Scar! ¡Y Godzilla contra Shimo! ¡Me las voy a llevar todas! ¡Estoy loco! ¡Muy bien! ¡Ya tengo todos los juguetes de Godzilla y King Kong! ¡Vamos a comprarlos! ¡Esto será increíble! ¡Vamos a abrirlos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ya llegué a mi casa! ¡Y chequen todos los juguetes que compré de la nueva película de Godzilla y King Kong! ¡El nuevo imperio! ¡Compré toda la colección de juguetes! ¡Chequen todas estas figuras de los personajes! ¡Y es que este MonsterVerse cada vez es más grande! ¡Ya quiero abrir todas estas figuras! ¡Estoy muy emocionado! ¡Muy bien! ¡Las primeras figuras que voy a abrir de Godzilla y Kong! ¡Va a ser al villano Scar King y a Kong! ¡Este MonsterVerse cada vez mejora más! ¡Y la verdad es que sí es una colección bastante grande de juguetes! ¡Vamos a comenzar abriendo esta figura de King Kong! ¡Wow! ¡Vean esta figura de King Kong! ¡Está increíble! ¡Y me encanta su guante mecánico de color amarillo! ¡Eso lo hace aún más épico! ¡Vean ese King Kong furioso a punto de luchar contra los monstruos! ¡Ahora es momento de abrir al villano Scar King! ¡Oh! ¡Vean esta figura de Scar! ¡Tiene unos brazos demasiado largos! ¡Y vean! ¡Colgando trae su látigo! ¡Aaah! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Estas figuras están geniales! Ahora llegó el momento de abrir estos otros dos paquetes de figuras de King Kong y Godzilla ¡Vamos a sacarlos del empaque! ¡Vamos a comenzar con este pequeño Kong! ¿A poco no es adorable? ¡Ya saqué las figuras! ¡Aquí está Zuko o Baby Kong! ¡El pequeño Kong! ¡Y también esta pequeña lagartija llamada Dog! ¡Son bebés monstruosos estos dos! ¡Y chequen! ¡Zuko trae su roca para atacar! ¡Ahora es el turno de Shimo! ¡Este monstruo de hielo! ¡Vamos a abrir esta figura! ¡Ya saqué a este monstruo de hielo! ¡Es como un Godzilla pequeño de hielo! ¡Y su cola viene por separado! ¡Tenemos que ponérsela! ¡Y obviamente también trae su rayo de hielo! ¡Ahí está Shimo en acción congelando todo! ¡Pues ahí lo tienen! Estas son las figuras pequeñas de Godzilla y King Kong La verdad es que están geniales Me encantaron todos estos monstruos De este lado tenemos a los simios Y de este otro lado tenemos a las lagartijas La verdad es que sí es muy adorable ver a King Kong al lado de Zuko ¡Ah! ¡Papá! También King Kong puede usar a Zuko como un arma Justo igual que en la película Ahora llegó el momento de abrir esta figura gigante de Kong ¡Vamos a abrir a King Kong! ¡Vean esta impresionante enorme figura de King Kong! ¡Vean ese brazo biónico de color amarillo! Para que se den cuenta del tamaño de esta figura ¡Vean! Esta es la otra figura de King Kong que abrimos O sea que sí es muy muy grande ¡Una gran figura! ¡También hay un Scar gigante! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vean esta enorme figura de Scar! ¡Vean esa cara de malvado que tiene! ¡Vean! Trae su látigo de huesos Y para que vean el tamaño de la figura Esta es la que abrimos hace rato Y esta es la gigante ¡Wow! Pues ahora sí King Kong tiene un rival con el cual luchar ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Una gran figura de King Kong! ¡Una gran figura de King Kong! Y sinceramente están muy bien hechas estas figuras ¡Muy bien! Ahora llegó el momento de abrir esta impresionante figura de Godzilla ¡Que camina! ¡Así es! Trae un control para que camine Además lanza su aliento de fuego Y prende toda su espalda y su cola Tengo muchas ganas de abrir este juguete ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! Vean esta enorme figura de Godzilla Sin duda Godzilla si es el rey de los monstruos También trae un control remoto para que puedas mover a Godzilla Y la cola de Godzilla viene aparte Se la tienes que armar Y vean el tamaño de su cola Creo que esto va así Vean el tamaño de cola que tiene Godzilla Esta figura está simplemente épica ¡Muy bien! Ya estoy listo para usar a Godzilla Pero antes de comenzar Dentro de este orificio Tenemos que poner un poco de agua Para que Godzilla pueda sacar su rayo por la boca A ver Vamos a ponerle agua Vamos a ver que tal lo hace Si le pico aquí camina ¡Wow! Vean esto Está caminando Está increíble este Godzilla Se mueve Ahora vamos a probar su rayo que saca por la boca ¡Oh! Vean eso ¡Wow! Es el mejor juguete que he tenido en mis manos de Godzilla Además vean como se prenden todas sus espinas ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Godzilla va a atacar a King Kong! Pues ahí lo tienen gente Esta es toda la colección de Godzilla y King Kong Están brutales estos juguetes La verdad es que sí valen muchísimo la pena Y recuerden que voy a regalar todos estos juguetes a uno de ustedes Lo único que tienen que hacer es seguirme en mi Instagram Arroba Memo Apunt Demostrarme que vieron este video completito Y decirme por qué les gustaría llevarse estos juguetes de Godzilla y King Kong El ganador será elegido al azar ¡Muchísima suerte a todos! Pues gente, ese es el video Denle like Compartan Suscríbanse a este canal Cuídense mucho ¡Bye, bye! 2 2 2 ¡Gracias!